¡Bienvenidas, señoras y señoras, con PNEA PENTAKILL AZ! El récord mundial que queremos hacer la bronza, un pentakill con absolutamente todos los campeones de League of Legends y vamos con el penúltimo capítulo a falta de la pentakill de Taric Tenemos pentakill de tankens en este capítulo y veremos si mañana cae la pentakill de Taric y podemos completar el récord porque solamente queda ese maldito personaje, ese maldito pentakill ¡Vamos con este capítulo! ¡Ya! ¡Y mira quién tenemos por aquí! ¡Mira quién tenemos aquí! ¡Al señor tankens! ¡Sí, señor! Hacía tiempo que decía que nos faltaba esta pentakill y la de Taric Aún falta la de Taric, no sé si vamos a llegar Hoy es el último día, chavales, hay que dar súper apoyo Vamos con la pentakill de este sapo porque lo hace bastante bien Se lleva la vida de Twitch, salva en todo a su colega ya Se lleva también a Mundo, lo tira hacia adelante, Katarina salta y le da la triple kill a este sapo Que ya ve el sueño de salir en este récord como único pentakill de tankens Aquí vemos cómo se lleva la vida de Panteón y solamente queda Nautilus Que empieza a tirar habilidades, madre mía, lo ha ralentizado Cuidado porque se tira la R, está también Jean, le tiene que cobrar una W Está rodeado, ¿dónde vas? ¿dónde vas? Dale la pentakill al chaval, le mete la W y se lo deja en bandeja Pentekill, Pentekill, Pentekill para tankens ¡Sí, señor! Una de las pentas más difíciles de este reto Ya lo tenemos, solamente falta Taric y solamente falta un día Mañana 8 es el último día y veremos si tenemos la pentas de Taric Y seguimos el curso normal, vamos con lo W, seguimos con lo W, mejor dicho Vamos con Wukong, el Rey Mono, que la va a liar pardísima Aquí vemos, se tira el invisible, se mete detrás de Chogan, no es una buena idea Pero mira como deletea a Morgana, también cae Zed, que se volvía con la sombra Cuidado porque está haciendo bastante daño, madre mía, ¿pero qué está pasando? Juega otra kill y solamente queda el árbol, hay que ir a por él, se tira el invisible Cuidado porque estás a muy bajo de vida, Mono, ten cuidadito, Mono El Maokai está haciendo un trabajo increíble, madre mía, que guantazos mete Y al final tanquea la torre Maokai y le deja la pentagunko Le tira la R, Cartus, ¿qué hija puta? Pentekill para Wukong Y vamos con la segunda pentagill de Wukong, esta vez es un Wukong de Harrowin Madre mía, aquí vemos como se tira el invisible ¡Pum! ¡R! ¡Levanta 2, levanta 3! Jings va a caer, la primera en caer va a ser el carry Esta cira también a muy poco de vida, se le coge la R Warwick y casi, casi le roban la kill de sobre cira Luego cae Warwick, se lleva una cuadra y solamente queda uno Solamente queda el buen Adolaz Y pentagill para el monito, pentagill para Wukong Saltamos a la letra X, saltamos a la ruta de Shaya Vamos a ver qué tal, cómo hace esta pentagill, cuidado que llega el carnerito No, al final no lo activa, lo hace bastante mal, lleva la vida de Shindra También va a caer el bueno de kartus, muchos kartus estamos viendo últimamente ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se los está haciendo todos, se los ha hecho a todos Pentagill para Shaya ¡Qué bonita pentagill! Se acaba de marcar Vamos con la segunda pentagill de Shaya, esta vez en las laderas del baronazo Vamos a ver, porque Wukong, hay muchas habilidades, se mete a Melee, le da igual Tiene una R bastante buena, se lleva Lux, se lleva Diana Y cuidado porque le está bajando la vida, no le importa Madre mía, mi Fortune, cancela esa R de mierda ¡Mira la vida que le queda! ¡Pentagill! ¡Mira la vida que le queda! ¡Nadie lo mata! ¡Pentagill para Shaya! Y continuamos con la X, continuamos con Gerardo, con Sherat Cuidado porque el equipo rojo se está haciendo el baron Nashor ¡Pero están todos abajo de vida! ¡Cae Vladimir! ¡Van a por él! ¡Pero vais a caer todos! ¡¿Dónde vais con esa vida a pelear?! Cuidado que llega un cohete de Jinx Que al final no golpea Y este Serans hace una cuadra bastante fácil Pero le queda muy poco de vida Y cuidado porque llega Jinx a entera, a full de vida Porque la tiene un cohete, tiene que estar en base Vamos a ver cómo va por ella Se ve que le se está pegando Se está pegando con Camille Y al final se la van a dejar ¡No está mal! ¡Pentagill para Gerardo! Y vamos con la segunda Penta Esta vez está defendiendo la base del equipo azul Cuidado que cae un poñete ¡Tira la R! ¡Madre mía! ¡Menuda edición! ¿Qué pasa? Estamos poniendo aquí cámaras de cine Se lleva la vida de hasta 3 personas Triple kill para Gerardo Solamente queda Maokai, es el primero ¡Uh! Cuidado que se va muy poco de vida Va a cambiar el target ¡No! Se carga Maokai Y la única que... ¡Madre mía! ¡Qué bonito! Solamente queda Bane Y Pentekill para Gerard Seguimos con la X Seguimos con el Chino Chinslao Cuidado porque se va a tirar a por Tristan Y están todos bajísimos de vida ¡Madre mía! ¡Pero cómo le regaláis tantas kills! ¡Buah! Triple kill Se flashea Va por B La levanta para arriba Un 2-3 para arriba Se la carga Solamente que la Warwick tira el fair Pero no le da y al final Pentekill super más del malo ¡Sí señor! ¡Vamos! Con el segundo Pentekill de Xinslao ¡No paramos! Me voy a reventar Se carga Yasuo ¡Madre mía! ¡Por favor! Que termine ya el récord este Que me estoy volviendo loco Solamente veo Pentekill Solamente sueño con Pentekill Tengo pesadillas Triple kill para Xinslao ¡Madre mía! Que se flashea bastante Bien por cierto Tiene un re arruinado Y no va a hacer nada ¡Oh! Llega Zack ¡Cuidado! Al final cae Nami Y solamente queda Zack Que le va a pegar al Barón Nashor O algo ¡No lo sabemos! ¡No! Se flashea hacia el Tracate ¿Qué hace? ¿Pero por qué se flashea? Pentekill Para Xinslao Como podéis comprobar Estoy perdiendo la cabeza Y vamos por ley Y vamos con el campeón más odiado De este puto juego Detrás de Teemo Con el señor Yasuo Que es que no voy a narrar Porque es que es súper fácil ¿Qué está pasando con esto? O sea Yasuo no debería de estar en este récord Si cualquiera se puede hacer Un Pentekill con este campeón Que si Tornadito Que si Murito Que si Criticozo por aquí Y al final Se lleva una cuadra Y no sabe ni cómo Le han tirado un Pentekill Le queda muy poco de vida Y mira Ahora Pentekill Regalao Eres Mira saca la maestría de más De verdad Reportado Vamos con la segunda Pentekill De Yasuo Que lo mismo Mira tira un muro de mierda No le importa fallar nada Se tira un maestro Yipol Y mira como se lo vuela Aca Ahora va por 3 Venga A tomar por culo También se tira hacia adelante Le tira un Tornado Le queda nada de mirada Igual usa la R Se teletea a Jin Con dos botones Por favor Deja de darle Con el codo Coño Aprende a hacer algo Aprende a jugar Pentekill Para Yasuo Y aquí terminamos Si Aquí terminamos Muchísimas gracias a todos Por ver este capítulo Y vamos con el último capítulo Si dais 5000 likes Lo subo instantáneo Y mañana Veremos Vamos a dar tiempo Para que alguien nos mande La Pentekill de Tarik Ojalá tengamos La Pentekill de Tarik Porque si no Va a ser un fracaso Y me voy a morir Chavales Muchísimas gracias Y hasta la próxima Adiós La Pentekill de Tarik